Eh, Rashanan Vaya nombre de titán Chavales Ácido rodante El boss invocará una ola sobre dos jugadores El ácido se esparcirá desde el objetivo en la dirección indicada Cada ronda de ácido tendrá una ola a la izquierda y una ola a la derecha Los jugadores marcados deberán dejar la ola a ambos lados de la right La mecánica es igual, igual, igual a la mazmorra de Dawnbreaker, ¿vale? La del barquito Si os fijáis en la fotito O sea, sabéis la right, o sea, la mazmorra del barco, ¿no? Que nos pone una ola que ya se ve hacia dónde va a ir O sea, se ve como va a ir hacia ese lado, ¿no? Pues el que vaya a la izquierda se va a la izquierda Y el que le vaya para la derecha se va a la derecha, ¿vale? Y básicamente abriremos las aguas y dejaremos la right en el centro, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Hebras de hilera Tírate la araña sobre los jugadores seleccionados Después de los segundos se creará un charco, ¿vale? El charco se tendrá que colocar fuera del grupo Los jugadores estarán atados a su charco Y deberán salir para librarse Básicamente, te rutea O sea, te rutea, no, te ralentiza Tienes que salir para romper esa cadena, digamos, ¿vale? En heroico, cualquier otro jugador al que le toque el charco Quedará también atado, ¿vale? O sea, básicamente no toquéis a nadie Ya lo veis, son charcos blancos O sea, es la típica red que te va a poner La dejas en el suelo, te va a dejar ruteado Bueno, ralentizado Y te sales para romper la root, ¿vale? Lo dejaremos en los laterales también Porque esto no está explicado Pero las olas, las olas verdes de ácido Limpian los charcos, ¿vale? Así que es importante dejar los laterales Para cuando tiremos las olas, lo limpiamos ¿Vale? Engendro infestado Engendra crías en los jugadores marcados con un área verde Ponte a melee para que aparezcan juntos Y se les puede hacer CC y matar más fácilmente En heroico, los jugadores marcados hacen daño a su alrededor Por lo que deberán acercarse a melee Pero sin estar uno encima del otro Vale, chavales Son, literalmente, circulitos verdes De los cuales O sea, que nos lo ponen a jugadores, ¿vale? De los cuales aparecerán un montón de adds Esos adds No es que no se muevan O sea, tampoco hay que dejarlo Aquí pongo que hay que dejarlo en melee Pero bueno Si se deja un poco atrás no pasa nada Porque se pueden gripear Se mueven bastante bien y tal, ¿vale? Simplemente son adds que tendremos que matar Los charcos verdes, si no me equivoco Se quedan en el suelo también, ¿vale? Así que hay que tener un poquito de cuidado ¿Vale? De no volverse tampoco muy loco Pero vamos Es bastante sencilla la mecánica Charcos O sea, áreas verdes Salen adds Los matamos CCamos también y tal Y seguimos con el combate Tienen muy poquita vida, ¿vale? Erupción ácida El boss volará periódicamente A una parte diferente de la sala Y lo tendremos que perseguir Para cortar el casteo, ¿vale? Es un casteo que hace el boss Que básicamente se va volando Y tendremos que ir rápido hacia ahí Para cortarle Porque nos va haciendo daño De área, ¿vale? Ya lo veis O sea, el boss siempre va a estar En el vacío, digamos Volando Empezará aquí, si no me equivoco Y luego irá volando Hacia otro sitio De la plataforma Donde tenemos que perseguirle Llegar rápido Para cortarle, ¿de acuerdo? Y luego ya Pues jugaremos el combate En este lado O sea, básicamente Iremos moviéndonos Por las alas Siguiendo al boss ¿Vale? Asalto cruel Mecánica de tanque Lanza asalto cruel Dos veces seguidas Cambiaremos de tanque Después de cada asalto cruel ¿Vale? El daño no mitigado Queda como un dot Cuidado con esto, ¿vale? Usar un defensivo Para reducir el golpe inicial O sea, cuanto más te pegue La hostia Más grande va a ser El dot de daño Que te va a dejar ¿Vale? Cambiaremos de tanque Cada vez que haga el asalto cruel Y cuidadito Con usar defensivos ¿De acuerdo? Por último En heroico Desgarro de la araña Un área en el suelo Que los jugadores Deberemos soquear Atrae a todos los jugadores Con la fuerza dividida Entre todos ellos Si al menos Cuatro jugadores No son golpeados Todos los jugadores Se verán afectados Por la totalidad De este efecto ¿Vale? Básicamente Es la mecánica Del primer boss Que era un área Que teníamos que soquear Y que nos atraía Pues literalmente lo mismo ¿Vale? Sale un área en el suelo Que tendremos que soquear Importante que al menos Cuatro jugadores Los soqueen Porque si no Literalmente Nos coge a todos Y nos tira pa'l vacío ¿Vale? Entonces Habrá que soquearlo Entre bastantes Porque cuantos más seamos Menos se empuja ¿De acuerdo? Y nada Nos metemos dentro Nos engancha Nos empieza a tirar Nosotros correremos En la dirección contraria Y listo ¿Vale? Aquí lo veis aquí arriba El boss Corre hacia allí O sea Nos atrae hacia allí Simplemente nosotros Corremos en la dirección contraria ¿De acuerdo? Y nada Este es el boss Muy sencillito Recordar Las olas Hacia los laterales El que tenga izquierda Izquierda Que tenga derecha Derecha Las hebras de hilera También en los laterales ¿Por qué? Porque las olas Pueden limpiar Esas Esas hebras ¿De acuerdo? Los engendros Lo intentamos dejarlo Más cerca a Mele Los as pequeñitos Para que podamos matarlo Rápido y cecearlo La erupción ácida Simplemente seguimos al boss Y cortamos Los tanques Cambiamos cada un asalto Y usamos defensivo Para la hostia Para que se quede Como dote el daño ¿De acuerdo? Y en heroico Soquearemos El circulito Que aparecerá Para que no nos empuje Hacia el vacío ¿Vale? Correremos al revés De lo que empuja el boss Y listo ¿Vale? Chavales Eso es todo ¿Vale? ¿Vale?